El martes de la semana pasada nosotros venimos a andar por aquí a esta zona y ahí mero en la entrada estaba un mazacuate. Quise venir a esta zona porque considero que es la hora en la que esa culebra puede cazar porque es la hora en que sale mucho murciélago. Vamos a ver si de pura casualidad llegase a estar, está oscureciendo. Híjole, ya pasó el perro. Ya no me acuerdo dónde era. Creo que era por aquí. Ah, sí, sí, era aquí, era aquí. Y miren, quiere decir que aquí vive porque miren cómo cambió de piel, miren. Solamente que no se ve si está ahí. Ojalá y siga teniendo existencia. Y no haya venido alguien que lo haya eliminado. Vamos a echar aquí un hojazo. No hay nada. Vamos a esperar por aquí que se haga bien de noche. Bueno, de hecho ya está de noche aquí. Vamos a esperar. ¿Ojalá? ¡Jale, chula, jale! ¡Iji! La mía, tremendísima la mía. ¿Ojalá? ¡Jale, chula, jale! ¡Iji! Vamos a esperar por aquí, amigos, a ver qué pasa. ¡Joder, chula! ¡Joder! Ya miren cómo ya para acá, ya cómo se puso, miren. ¡Joder! 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 Tremenda la mía. Bueno, amigos, ahí les comparto. Aunque está un poco oscuro ya, miren. Vamos a por aquí a esperar a ver si algo pasa Miren ahí, si ven algo, va caminando un camarón, miren Aquí, miren, aquí Es un pequeño camaroncito de los que hay aquí adentro de la cueva Ahí se ve, miren, ahí se ve Tienen una apariencia como un color azul más o menos Miren, ahí va, ahí va, ahí va caminando Es muy mala la captura porque está muy lejos A ver si me le puedo acercar Ah, miren, creo que ahí se ve, más o menos Como les digo, venimos a esperar la noche aquí En la cueva del Naranjal Miren, esta es la cueva del Naranjal Echar capturas en lugares como este Es muy difícil No sé si alguno de ustedes Que vieron nuestro contenido cuando fuimos a la localidad de Plan del Río Cuando compartimos allí contenido Las formaciones que hay en la poza Son muy similares a estas, miren Muy parecidas Este es un lugar Realmente espectacular y fascinante Miren Es realmente padrísimo Vamos a meternos aquí, miren Un poquitititito nada más Para que vean Se me movió mucho Hombre, está pero bien complicado Está pero bien complicado Es muy peligroso porque miren Como ahorita merito y me doy un cabezazo aquí Y está pero Estas piedras son pero súper agrestes Ahí voy Es que mi perra tiene miedo Ahí voy Ahí voy Es un lugar bien padrísimo este, pero padrísimo Mi perra chilla porque tiene miedo La malla Como está chiquita todavía Ven 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 mi amor Ven Miren Este es el randy Ven cariño Ven Ven Tiene miedo Como está chiquita Bueno amigos Bueno amigos Ahí les comparto Aunque sea No hay nada No hay nada De verdad Ya estamos buscando Ya buscamos para allá Y para acá No hay absolutamente nada Ningún bicho Nada Ahí les comparto Aunque sea la cueva de Pinaltepé Un poquititito Este murciélago en esta En este hoyo Miren Voy a ver si puedo hacer un acercamiento A ver si puedo acercar más todavía Es una captura muy mala Porque está bien Está en el techo de la cueva Y bastante lejos Esta es mi malla Miren Está preciosa Nada más porque Como es niña Este No es que yo sea Despectivo Pero Como es 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 hembrita Tiene miedo Le tengo que alumbrar Anduvimos allá adentro en la cueva Y no encontramos nada Y miren Ando aquí buscando en las cuevas Donde estaba el Donde estaba el Mazacuate Y encuentro este vinagrillón Que está aquí Está bien difícil Para Bien difícil para documentar Miren Donde estaba el Mazacuate El día que se los compartí Era en esa roca Y ando revisando aquí la Porque estamos en la cueva Miren También en este palo Hay dos puercuespín Pequeños Ahí donde está la Donde tengo mi lámpara Miren Son bebés Dos puercuespín bebés Y miren este Que hermosura De No sé si está bien Está catalogado Como los antrópodos Un saludo para Coatl Aarón Coatl Aarón Un amigo Que me Que me Me ilustró Con algunos nombres No sé No sé En qué especie Está catalogado Este animal Amigo Si tú me dijeras Y también La lámpara Ya se me está acabando La pila Miren No se los puedo enseñar Amigos Pero miren Ahí 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 Hay dos puercuespín Dos Y qué gusto me da Que estén allí Porque si estuvieran en el suelo Sería bastante peligroso Para mis perros Son dos puercuespín Que están ahí Súper grandes Súper grandes Miren qué hermosura De animal Está bien difícil Para documentar Porque está bien Está bien en la pata De un árbol Ahí Ah parece que hay Ahí miren Ahí está Es que no No le puedo encontrar Miren La lámpara Se me está acabando Ya nomás le queda un Que no estaba bien cargada Entonces un saludo Para Coatl Aarón Como les digo Y un saludo Para Torres Guillermo Un amigo Que nos mira Un último Y nos vamos Un último Miren Es un vinagrillo Nosotros así le decimos Un vinagrillo No sé si sea Está catalogado Como un antrópodo O no sé Cómo les dicen Entonces les comparto El vinagrillo Les comparto también Mi malla Miren Mi perra preciosa Le pusimos el nombre De la malla La cueva del naranjal Y decirles que Ustedes no pueden No pueden ver Pero aquí en esta En este En donde tengo Mi lámpara Están dos puercoespín Les brilla muchísimo El ojo Porque son animales De hábitos Completamente nocturnos Están ahí Miren Está uno ahí Y el otro está aquí Voy a ver Si puedo hacer Un acercamiento Es que no se ve Pero ahí está Una bola aprieta Y ahí está La otra bola aprieta Miren Esa bola aprieta Es uno Y esa bola aprieta Es otro Están súper grandes Súper, súper, súper Súper grandes Dos puercoespín Vamos a finalizar Entonces Echarle otra Echarle otra Otro Otro segundo Al vinagrillón Un tronco de vinagrillón Una hermosura Una hermosura De animal Miren Mira Qué chulada Precioso Nomás con el puro avistamiento De este animal De este insecto Creo que valió Mi esfuerzo Mi caminada Es una hermosura Una chulada Ahí se los comparto Y discúlpenme si se me mueve Pero Está bien en lo alto Vamos a molestar un poco Miren Para que vean Cómo levanta la colita Miren 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 Hice una Una captura Con mucho zoom Ahí se ve La bola prieta Miren Esa bola prieta Es un puercoespín Y en la parte De más arriba Está el otro Son dos Supongo Que tiene que ser La La hembra Y el macho Es una captura Mala Como les he dicho Otras veces Pero yo creo Que es un Excelente avistamiento Y qué bueno Como les dije Que estén En los árboles Porque Si hubiesen estado En el suelo Mi perra La mía Los hubiese encontrado Y No hombre Para qué queremos Están en la mera Entrada de la cueva Miren Ahí está La entrada De la cueva Es muy difícil Documentar de noche Bueno yo intenté Documentárselos Como les digo Es un puercoespín Que está allí Dos Perdón Son dos Miren Estábamos esperando A la mía Dale querida Dale 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 No quiere pasarla Miren Ahí se escucha Cantar un búho Ahí va la mía Miren La estábamos esperando Nos vamos Solamente venimos Aquí a la cueva Y quiero mandar un saludo Para Torre Guillermo Para Coat, Larón Este Estas gentes que nos miran Esa es mi mía Para Este Gonzala Gómez Oigan el tecolote O un búho Estaba cantando también Un pájaro Destaca ahorita Que es un pájaro Que es muy raro Escucharlo cantar Porque canta Con una tristeza Ese pájaro Encaja perfectamente Por como están Las cosas ahorita Canta con una tristeza Si ustedes lo pudieran Escuchar Canta con una tristeza Las cosas están muy La sequía Está muy intensa Entonces un saludo Para Para Socorro Leiva Para Margarita Leiva Para Margarita Jiménez Para Herme Ayala Para Lucía Mota Y para todos aquellos Quienes nos lleguen a ver Este Les mandamos un saludo Y les agradecemos muchísimo Por apoyarnos Compartiendo nuestro contenido Porque Los que han compartido Nuestro contenido Otra gente lo mira Y viene a seguirnos Y les agradezco muchísimo Y les digo A manera de recuento Solamente venimos aquí A la cueva Porque yo tenía ganas De ver Si a la hora que Sale el murcielaguero El mazacuate A lo mejor Estaba cazando No estaba Encontramos nada más Que mudó de piel No encontramos Prácticamente nada Pero si Un vinagrillón tremendo Ahí que encontramos Bien chulo Y no es mucho Pero yo creo Que bien valió La caminata Que me eché Aunque está muy cerca Veinte minutos Para venir a caminar aquí Muy cerca Muy cerca Así es que amigos Saludos para todos Y bendiciones Ojalá que todos Sigan pasando Un excelente Excelente fin de semana Y todos Lo pasen de lo mejor Y disfruten Aquí estamos En Pinaltepec Como les digo Seguimos esperando Las lluvias Con la ayuda del señor Bendiciones Aquí atrás de la pantalla Otra vez su amigo Elón Hoy salimos en la noche Porque traje mis perros A caminar Oficialmente Es la primer salidita De la malla Como yo les dije Es una cachorrita Con la que me bendijeron Mari Rodríguez Campos Y Santiago Su esposo Y les agradezco muchísimo Ahí ustedes La van a ir conociendo A ver si podemos compartirles Muchos tacabras Quítate Randy Quítate 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 Es un ruche mucho tacabras, ahí se los compartimos. Estaba pero bien a disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.